Bueno, ¿y qué has hecho hoy en el cole? A ver, cuéntame. Pues hemos tenido que escribir... Hola, buenas tardes. ...sobre el trabajo de nuestros padres. Cartera comercial. ¿Y tú qué les has dicho? He dicho que eres la mejor cocinera del mundo. Yo soy Clara, vengo por el trabajo. Llame y me dijeron que vine a la hora. Vale, vale, Clara, eso va. Y mamá, ¿les has hecho ya nuestro plato estrella? Bueno, yo ya me voy. Nos vemos mañana. Eh, no, mañana no. Ya hoy se acabó mi contrato de Navidad. Ah, no me acordaba. Bueno, entonces ha sido un placer. No, esta es la... Ah, vale, tenemos que hacer la... Hija, es para ti. ¿Quién es? No lo sé, no lo han dicho. Gracias. ¿Sí? ¿Clara? Sí, soy yo. Soy Ángel, del restaurante. He visto el plato que hiciste anoche. Ah, bueno, perdón, ¿eh? Yo solo quería tener un detalle de despedida. Igual no ha sido buena idea, ¿no? Sí, sí, sí que fue buena idea. Por eso te llamo. Me gustaría que volvieras mañana a trabajar. Estoy deseando cocinar contigo mano a mano y que me enseñes a hacer este plato. Espero que eso sea un sí, porque ya he encargado una chaquetilla con tu nombre. Clara. Nos vemos mañana. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, mamá? Pues que tenías razón, cariño, que soy cocinera. ¡La mejor del mundo! ¡La mejor del mundo!